Invitados Este programa es presentado por Armandeus International Hair Salon and Spa NutriSnack Enjoy sweets without sugar Sean todos bienvenidos a Chica al Día Willy Martín y yo ya estamos listos para llevarles información de primera mano que lastimosamente azotan a Venezuela. Feliz tarde mi querido Willy. Feliz tarde, Kerly. Feliz de estar nuevamente contigo y con toda la querida audiencia de BTV. Y en medio de un país sumergido en el caos, Winston Vallenilla conversa con la colectividad de lo que quiso escuchar a través de la señal de Yebecae Mundial asegurando que la victoria les pertenece otra vez, Winston Vallenilla. Aquí a través de la guerra, a través de la muerte, a través de las bombas a través de las balas, no vamos a lograr nada. Lo único que vamos a lograr es que el gobierno norteamericano a través de ese sistema se quede aquí 200 años robándose el petróleo de Venezuela. Entonces, no a las guerras, no a las bombas no a las balas, no a las muertes y sí a reencontrarnos. Sí a respetarnos, sí a trabajar en conjunto, sí a respetar la constitución, sí a amar nuestra bandera, nuestro escudo, sí a amar a Bolívar. El mensaje siempre será de amor, de familia y de trabajo. Y todos mañana a marchar por la patria y en defensa de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moro. Y decirle a Nicolás, Nicolás no está solo, cuentas con nosotros, leales siempre y traidores nunca. Él de verdad es el payaso del circo. Bueno, siempre tiene un argumento como sacado de una película, uno más disparatado que el otro. Lo que vamos a ver a continuación tiene mucho que ver con lo que hablaron ayer, Oscar Alejandro y tú aquí en el programa. ¿Sabes qué? Para todo hay una respuesta, Kerly, y como somos un programa que se adelanta siempre a los hechos, pues aquí tenemos la respuesta que desde ayer le dio Alberto Barradas, mejor conocido como Psicovivir, a Winston Disfraz Vallenilla. Winston es un rastrero. O sea, Winston es un individuo sin personalidad. Winston es un individuo que sencillamente se deja comprar por dinero y la gente que se deja comprar por dinero no tiene conciencia social ni conciencia humana. O sea, son gusanitos, son animalitos. Y en ese sentido, digo animalitos porque tú a un animalito le das una galletita y lo tienes ahí cerca de ti. ¿Ok? O sea, hay un condicionamiento psicológico con un animalito. Entonces, Winston es como un animalito. es una paloma en la Plaza Bolívar. Es una paloma en la Plaza Bolívar. Tal cual. Entonces, en ese sentido, él es un hombre y lo digo muy claramente. O sea, yo los llamo a ellos los vulnerables. ¿Por qué los llamo a los vulnerables? Porque los grandes caciques, esos se van a ir. Esos se van a ir. En lo que vean a la gente que les vaya a quemar la casa y que los va a quemar ellos dentro de eso, porque eso es lo que va a ocurrir. Aprovechando que nos está viendo muchísima gente. Ya va, ya va. Creo que tiene una idea para culminar. Alberto. Cuando esta gente vea que los van a matar, porque eso es lo que va a suceder. Cuando ya que los van a matar, ellos se van a ir y van a quedar los vulnerables. ¿Quiénes son los vulnerables? Los Winston, los Roque, los Mesutti. ¿Ok? Y a ellos lo van a pasar mal. Es verdad. A ellos les va a pasar factura el mismo pueblo cuando salgamos de esta dictadura y quieren rehacer sus vidas en cualquier parte del mundo, porque los venezolanos estamos regados por el mundo entero. Yo no sé qué va a hacer un Roberto Mesutti o qué va a hacer un Winston Vallenilla, por ejemplo, o un Roque Valero. Exactamente. Creo que no van a encontrar paz en ningún sitio donde vayan y los van a perseguir todo el tiempo por todo el daño que han causado. Y ante la crisis por la que atraviesa Venezuela, la actriz, modelo y presentadora de televisión Norqués Batista alzó nuevamente su voz para con el pueblo conforme y sumiso que no protesta y no hace algo para salir de este desgobierno de Nicolás Maduro Moros. ¿Qué estás esperando para reaccionar? ¿Te vas a quedar ahí el resto de tu vida buscando tobitos de agua a oscuras mendigando el resto de tu vida? Váyalo. Váyalo y disfrute su destino entonces. Nuevamente Venezuela sin luz. Muy bien. Excelente, pueblo ciego, pueblo mudo, pueblo sordo. Muy bien. Paralizado no vas a conseguir nada. Es lo único que te puedo decir. Qué porquería de verdad. Qué porquería. De verdad es lo que provoca también decirlo. Sí, es que es mucho dolor, es mucha impotencia la que puede sentir la gente. Yo que sigo a Norqués he visto que ella puso, estuve 72 horas sin luz, ahora 36, nuevo apagón, mi hijo, perdí las cosas de la nevera. O sea, una serie de cosas que ella ha sufrido porque ella tuvo que dejar a su hijo porque viajó y estaba incomunicada, no sabía qué le pasaba al hijo o cómo estaba. Bueno, en realidad lo que le pasó a ella es lo que está ahora los venezolanos padeciendo todos los días, sin agua, sin luz, sin comida y de verdad que eso es lo que provoca decirle a toda esa gente que se queda como tranquila, como que no toman cartas, como que no toman acciones ante el asunto. Sí, porque no todo el mundo tiene acceso ni a una planta eléctrica ni a un camión cisterna como la gente del gobierno. Pero ahora te cuento, Kerli, que son muchos los venezolanos que por miedo a perder su puesto de trabajo quizás no salen a la calle a exigir su derecho a la libertad, al suministro de insumos básicos, entre ellos comida y medicamentos por sobre todas las cosas. Yo creo que la seguridad es otra que la gente también tiene por qué estar protestando y es por eso que la Asamblea Nacional aprueba la garantía para empleados públicos. Vamos a ver esta imagen, aquí lo tenemos de última hora donde dice que la Asamblea Nacional aprueba en primera discusión la ley de garantías para los empleados públicos. Vemos entonces más información. Esto es cortesía de la cuenta Venezuela Lucha. Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, aseguró que la respuesta de los venezolanos es que salen a protestar por los derechos que nos corresponden. Nuestra respuesta es decirle a los empleados públicos que no tienen que seguir órdenes inconstitucionales. Nuestra respuesta es que vamos a proteger a nuestros trabajadores ancianos, el llamado de sumarse a la lucha y al rescate del orden constitucional. Esta ley que hoy presenta el Parlamento no es solo un compromiso con los trabajadores sino con Venezuela. Los trabajadores que hoy se sienten chantajeados, perseguidos, hostigados, como por ejemplo los de Corpoelec, los de la Cancillería, entre otros. Esta ley es típica en un país en dictadura, no en un país normal donde funcionan los tribunales del trabajo, donde se respetan a los trabajadores. Aquí el régimen persigue a los trabajadores. Esta ley viene a proteger a los empleados públicos. Indicó en marzo solo hubo nueve días laborales producto de un régimen que no tiene soluciones. Persiguieron a quienes protestaron cerca de Miraflores. Nuestra propuesta es que la gente salga a protestar cuando no tengan agua o luz. El reclamo es justo y necesario. Ante las pocas garantías que se tiene en un territorio como Venezuela, Juan Guaidó, presidente encargado de Nuestro País, responde preguntas en las afueras del hemiciclo nacional y afirma que en el país lo que existe es un terrorismo de Estado. No tienen ningún tipo de cualidad esa asamblea para ese fin. Lo que pueden es seguir persiguiendo y haciendo inquisición política en Venezuela. No tienen ningún tipo de cualidad para eso. ¿Y ya se sabe cómo actúa el gobierno? ¿Usted cree que lo puedan detener en cualquier momento? Mira, yo puedo intentar secuestrarme. En algún momento no lo hicieron cuando entré libremente por Maiketía, pero vamos a ampliar en la sesión el día de hoy. El régimen, ustedes saben cómo actúa. Esto ya no es ni siquiera persecución, esto es inquisición. Aquí ya no hay ningún tipo de miramiento a la norma ni a la forma. Así que lo que nos corresponde es seguir adelante como lo hemos hecho hasta ahora. ¿Y usted espera que con esto el siguiente paso sea una orden no hay cualidad ni para allanar ni para inalimentar? No tiene ningún tipo de cualidad. Debemos decir las cosas como son. Creo que es persecución política en Venezuela. Costigamiento, terror. Sobre todo eso, terror sembrado en el pueblo. Insólito, pero cierto. En un país donde reina la anarquía, la desesperación, la injusticia y los antivalores por parte de un sector de la población, ese mismo grupo que lo único que sabe hacer bien es delinquir, ahora remeten contra el gremio educativo. Pues Venezuela lucha, no se lo cuenta. Ahí estamos viendo. Atención, régimen chavista levanta actas a colegios que no acataron suspensión de actividades. Representantes del Ministerio de Educación del régimen de Nicolás Maduro realizaron un recorrido por varias instituciones educativas en Caracas para constatar que la orden de suspensión de actividades escolares estuviese cumpliendo y al percatarse que algunos casos habían niños en las aulas procedieron al levantamiento de un acta. ¿Por qué no están invirtiéndose tiempo mejor en recuperar la luz, en abastecer al pueblo de insumos, de comida? Claro. ¿Y en qué momento, por ejemplo, estudian los niños? Bueno, si han trabajado y estudiado un promedio de ocho días en los últimos meses, lo que deberían hacer es quienes no puedan ir al colegio porque no tienen luz, pues que no se lo tomen como una falta, pero los que quieran ir a estudiar, que les abran las puertas del colegio porque se los permitan. ¿Cómo tú le vas a negar a los niños la educación? Absolutamente, muchos pueden estudiar sin electricidad. Hacemos nuestra primera pausa, ya venimos con más. ¡Gracias! ¡Gracias!